Hola amigos de Pokedra, ¿cómo están? Si saben quién les habla, ¿verdad? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y bueno, este video es solo para saludarlos. Y no olviden suscribirse y darle like a Pokedra. Les dejo un abrazo grande, un viento cortante, un colmillo de acero y una garras de acero. Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 10 de Hanyo en Noyesha Hime. Puedo decir que la verdad el capítulo estuvo muy entretenido, pero bueno, lo que realmente encontré más relevante es que por fin se le dio más desarrollo a Setsuna. E incluso pudimos ver cosas importantes como que ella fue la que se encargó de esta pelea e incluso tuvo un recuerdo. Por lo que sí creo que ese capítulo fue interesante. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Muy bien, el capítulo comienza mostrándonos el nacimiento de los dos hermanos demonios. Los cuales incluso desde el primer momento en que nacieron empezaron a pelear. Y también más de ellos, ya que digamos que es una especie de raza demoníaca. Y es aquí donde nos damos cuenta que la que crea a esos demonios es precisamente la mujer que se nos había mostrado en el avance. La que parecía querer vengarse de Setsu Amaru. Algo importante que creo que voy a decir desde este momento es que no se nos especifica qué era lo que este demonio quería. Exactamente, solo se nos dice que quería venganza por parte de Setsu Amaru, pero no se nos dice el por qué. Pero después de estas escenas aparecen por fin nuestras protagonistas, las cuales se nos dice que Kyuubai les había dado. La cual era acabar con unos demonios que estaban destruyendo muchas aldeas. Al llegar ahí parece como si realmente lo de los demonios fuera una mentira. Pero inmediatamente aparecen dos demonios peleando. Los cuales comienzan a destruir todo a su paso. Y estos dos demonios son Ginka y Kinka. Los cuales se encuentran peleando debido a que esto es lo que hace su raza. Y es que se nos dice que una vez que ellos nacen, solamente uno sobrevive. Y adquiere los poderes del otro. Pero convirtiéndose así en un demonio totalmente poderoso. Pero a diferencia de todo lo demás, ellos dos siguieron peleando hasta ese punto. Tanto que incluso no se sabe muy bien, pero consiguieron armas para seguir peleando. Lo importante de estos dos demonios es que ellos ya habían aparecido antes. Exactamente, en Inuyasha el acto final. Pero lo realmente importante de estos dos es que en el capítulo 5 de esta serie ellos ya habían muerto. Por lo que técnicamente no tendría sentido que volvieran a aparecer en este punto. Aunque creo que la razón de que ellos dos vuelvan a aparecer es que su muerte no fue tan espectacular. Y de hecho, a pesar de agregar un poco de relevancia a la trama debido a que se mostró la fuerza de uno de los villanos. Que en ese tiempo eran de los más imponentes. Aún así creo que quisieron darles una muerte más digna. Además de abordar un poco más acerca de sus personajes. Ahora sí hablando del objetivo de estos dos. Cuando Setsuna y Towa se disponen a atacar, se dan cuenta de que ellas poseen las perlas arcoiris. Esto es un momento muy importante ya que ellos mencionan que las perlas provienen de su clan. Y esto podría llevarnos a teorizar muchas cosas. Pero bueno, lo veremos un poco más adelante. Ahora lo importante es que ellos al darse cuenta de que esas dos poseen las perlas. Pues se las quieren robar debido a que son un tesoro que aumenta los poderes demoníacos. Es por eso que ellos se van y se disponen a atacar más tarde. Es así como unos aldeanos le agradecen a Towa, Setsuna y Moroha por haber ahuyentado a esos demonios. Es por eso que esos aldeanos invitan a las chicas a comer a su casa. A lo que claramente Moroha acepta. Una vez que están ahí, Setsuna y Towa comienzan a pelear sin ninguna razón aparente. A lo que Moroha se da cuenta rápidamente que son los demonios Ginka y Kinka los que están poseyendo a las hermanas para que peleen. Es por esa razón que Setsuna al tener un poco de movilidad debido a que estaba siendo controlada. Logra aventar el polvo de los exterminadores encima de ellas dos. Los cuales provocan que estos dos demonios salgan de sus cuerpos. Pero lamentablemente ellos ya se habían hecho con las perlas. Por lo cual no les importaba mucho seguir en el cuerpo de ellas. Es por esa razón que terminan yéndose. Y es aquí en donde se encuentran con la líder de la tribu de demonios K, Yoka. Claramente esto era para mostrarle lo fuertes que se habían vuelto. Pero lamentablemente ella al darse cuenta de que tenían tanto poder. Atrapa a uno de los hermanos para extraerle el poder de la perla. Y es aquí en donde ella nos menciona que la razón por la que quiere el poder de las perlas es para vengarse de Seshomaru. Y como dije al principio no nos aclara el por qué esta venganza. Es aquí en donde entran dos teorías. Primero que nada se nos mencionó que las perlas arcoiris provienen del clan de demonios K. Y recordando esto, Setsuna y Towa a pesar de ser muy pequeñas ya poseían las perlas. Por lo que tal vez y solo tal vez, Seshomaru robó estas perlas para sus hijas. Y es por esa razón por la que Yoka quiere esta venganza. Y bueno ahora sí comentando la segunda teoría. Que sin duda es la que más me gusta. Debido a que no se nos especifica la razón de la venganza. Podemos decir que tal vez es porque Seshomaru no aceptó el compromiso con ella. Y tengo claras razones para decir esto. Sabemos que ella es la líder de los demonios K. Por lo que tiene una posición y un poder muy fuerte. Es por esa razón que pienso que la madre de Seshomaru habría aceptado que este demonio fuera la esposa de su hijo. Debido a que de esta forma haría aún más grande y con más poder al clan de los demonios perro. Pero claramente Seshomaru al no quererla como su esposa pues la rechazó. Provocando así que esta lo odiase. Además de que no simplemente fue un rechazo sino que él prefirió a una humana en lugar de a ella. Y es por esa razón que ella sentiría tanto odio que incluso querría vengarse de sus hijas. Y bueno básicamente esas son las dos teorías que tengo para decir que Yoka quería vengarse de él. Y ahora se viene una de las escenas más importantes del capítulo. Ya que una vez que Towa y Setsuna llegan aquí. Towa tiene un recuerdo de cuando ellas se perdieron en el bosque. Debido a que Ginka y Kinka están pasando por algo similar. Esto es muy normal debido a que obviamente Towa al recordar todo pues comprende los sentimientos de los hermanos. Pero lo verdaderamente importante es que Setsuna al ver esto también logra recordar parte de este incidente. Provocando así que ella se pregunte quién era la que en ese momento intentaba salvarla. Dándose así cuenta de que fue Towa. Y aquí tengo otra teoría porque sí vamos a teorizar un poco más. Primero que nada se nos había comentado que hay una cierta posibilidad de que Setsuna haya sido criada por alguien antes de llegar a la aldea de la anciana Kaede. Ya bien sea Jaquen el que la cuidó o incluso Seshomaru. Es por eso que hay una posibilidad de que Setsuna lograse recordar algún suceso que vivió con Seshomaru o Jaquen. Debido a que podría haber un suceso similar que ella pasó con ellos. Provocando así que recordara a estos dos. Pero bueno si realmente ella vivió o fue cuidada por ellos. Obviamente creo que ocurriría algo similar que lo que ocurre con Towa. Que al ver un suceso que pasó con ella lograría recordar eso. Y bueno ahora sí continuando con el episodio. Debido a que Kinka se siente acorralado y no puede salvar a su hermano. Le pide ayuda a las gemelas. Provocando así que incluso la líder del clan se decepcione de él. Debido a que le está pidiendo ayuda a las personas a quienes les había robado la perla en un principio. Claramente ellas acceden a ayudar debido a que se sienten familiarizadas con la situación de estos dos hermanos. Pero algo importante de aquí es que Setsuna le dice a Towa que ella es la que se va a encargar de esta pelea. Y eso es algo verdaderamente importante. Debido a que hasta ahora la mayoría de peleas en las que se han visto envueltas son resueltas por Towa. O sea Towa termina por acabar al enemigo final. Es por esa razón que en este momento se elimine a Towa de la pelea. Y que Setsuna sea la que acabe con este enemigo. La verdad es que considero que es muy importante. Debido a que se da una evolución más allá de los poderes de esta. Y que realmente no es solo Towa la que puede pelear. Pero bueno debido a que Setsuna es la que se va a enfrentar a Joka. Kinka recubre su espada en fuego con su arma. Provocando así que esta tenga una ventaja. Y bueno comienza la pelea de estas dos. Claramente incluso desde el principio. Joka termina muy dañada por todos los ataques que provoca Setsuna. Provocando que esta suelte a Kinka. Algo que no había aclarado en este punto. Es que ellos dos ya estaban separados. Debido a que Joka no dejaba que Kinka se le acercara a su hermano. Pero bueno una vez que suelta a Kinka. Los dos hermanos vuelven a encontrarse otra vez. Pero lamentablemente son atacados otra vez por Joka. Y a pesar de que Setsuna logra darle con el ataque final a Joka. Y acabar con este demonio. No logra salvar lo suficientemente rápido a estos dos hermanos. Provocando que al final del episodio estos dos vuelvan a morir. Aunque esta vez de una forma más triste. Debido a que se nos dice que ellos dos sabían que al morir uno moriría el otro. Y que a pesar de que se odiaban. Uno era la razón de vivir del otro. Pero bueno creo que me faltó comentar al principio del video. Que realmente que ellos dos sigan vivos. Es un error de continuidad. Y a pesar de que ellos dos vuelvan a morir en este episodio. Y que la historia siga igual. Técnicamente esto ya forma parte de la historia. Por lo cual estos dos demonios al haber muerto en Inuyasha acto final en el capítulo 5. Siguen siendo un error de continuidad al menos en el anime. Ya que no estoy muy segura si en el manga realmente estos dos murieron. Pero bueno déjenme los comentarios que saben ustedes. Además de que opinan de que estos dos hayan regresado. Y al final del episodio debido a que Towa se dio cuenta de que Setsuna actuó un poco raro. Al intentar ayudar a estos dos hermanos. Le pregunta a su hermana si es que de casualidad recuerda algo. Aunque realmente Setsuna no le dice que recordó este suceso. Por último pero no menos importante regresa Moroja. Y creo que obviamente la razón del por qué ella no se encontraba en esta pelea. Era para no restarle importancia a Setsuna. Y que realmente la batalla solamente fuera de ella. Aunque tengo que ser sincera me dolió que la dejaran atrás por tanto tiempo. Ya que a pesar de que Moroja en el capítulo anterior también las había dejado. Al menos a la mitad del camino si paró para esperarlas. A diferencia de estas dos que creo que ni siquiera se acordaban de que la habían dejado atrás. Pobre Moroja. Pero bueno aún así creo que si se merecía que la dejaran un poco. Por último Moroja se da cuenta de que no quedó rastro de estos dos demonios. Provocando así que no pueda obtener su recompensa. Algo que tengo que decir respecto a esto. Es que esta escena trata de ser graciosa. Y la verdad es que si lo es un poco. Pero sabemos que Moroja tuvo un pasado tan triste. Que incluso tiene una deuda la cual hasta ahora no puede pagar. Y que no pueda obtener esta recompensa. La verdad es que ya se me hace triste en vez de gracioso. Pero bueno déjenme en los comentarios igualmente que opinan ustedes sobre esto. Y bueno ahora si pasamos con el avance. En el cual comienzan mostrándonos a dos hermanos. Los cuales tenemos que admitir que uno de ellos se parece a Kohaku. Pero bueno creo que este capítulo más que nada va a tratar otra vez sobre la relación de ellos. Y como Setsuna y Towa se conectan con su relación. Además de que se nos muestra un nuevo demonio. El cual realmente creo que no habíamos visto. O sea es un demonio totalmente nuevo. Y bueno a diferencia de en este capítulo. Parece que Moroja si va a intervenir más en la pelea contra este demonio. Y bueno en resumen creo que más que nada. Eso es lo que se nos muestra de este avance. Ya que si parece que este demonio va a estar relacionado con el lago de una aldea. O algo por el estilo. Provocando que ataque a estos dos hermanos. Y obviamente nuestras protagonistas se van a encargar de enfrentarlo. Aunque realmente ahora no tengo mucho que decir sobre este capítulo. Aunque voy a decir que debido a que este demonio no parece tener tanta importancia entre comillas. Al menos por ahora. Me gustaría que incluyeran a otros personajes para darles más desarrollo. Ya que hasta el momento creo que el máximo desarrollo que hemos visto está en las protagonistas. Y en Takeshiro. Ya que también se ha unido a diversas aventuras. Incluso en este episodio a pesar de que no lo mencioné tanto. Por ejemplo uno de los personajes que me gustaría que tuviera más desarrollo en la historia. Es Hisui. Debido a que es el hijo de uno de los protagonistas anteriores. O sea Sango y Miroku. Por lo que me gustaría que se le incluyera. Ya que en un principio si nos dio una explicación del por qué no iba a ir él a una de las misiones. Debido a que de uno de los primeros enemigos a los que enfrentaron. Pues básicamente era un demonio de huesos. Es por esa razón que Hisui no podía enfrentarlo. Pero a todos los otros demonios técnicamente si podría hacerlo. Por eso me molesta un poco la razón de que simplemente los saquen sin poner una excusa o decirnos algo del por qué él no va con ellas. O al menos el por qué no intenta ayudarlas. Además de que esto siento que provoca que haya un menor desarrollo en el ship de Setsuna y Hisui. Ya que creo que si está claro que ellos dos formarán una pareja. O al menos tratan de hacernos pensar eso. Por lo cual si me gustaría que se le incluyera. Y ahora si como dato final y una importante noticia. Es que se rumorea, ojo se rumorea porque luego algunos se confunden un poco. Y esto es que el 9 de enero se va a estrenar el nuevo ending de Hanyo no Yashahime. Además de que se nos dice que este ending llevará por título conclusión. Provocando que muchos tengan la duda de que esto se referiría a que Hanyo solamente va a tener una temporada. Y básicamente eso va a ser toda la historia. Y la verdad si esto es cierto yo pienso que directamente no es que nos muestre el final de toda la historia. Sino que obviamente creo que nos está mostrando que va a ser el final de la temporada. Ya que sinceramente a como van avanzando las cosas. Creo que es bastante lento el desarrollo que se le está dando a la historia. O al menos no es tan exagerado. Por lo que se me haría raro que todo esto se incluya solamente en una temporada de 24 capítulos. Es por esa razón que creo que el ending se llame conclusión. No nos está marcando directamente que la historia total de Hanyo no Yashahime vaya a terminar en esta temporada. Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios que piensan ustedes sobre este capítulo. Y sobre el rumor del ending. ¿Les sorprendió? ¿O realmente piensan lo mismo que yo? Y que a pesar de que el ending se llame conclusión. La historia no va a acabar ahí. Pero bueno antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Jaime Reyes, Calelicio Dinerillo, Emerson Ventura, Alberto Cabrera, El Motor, Pedro E. Trujillo, Luis Macosta, Lesta Dalmora, XHXNG, Leo Cornejo, Andrea Fuentes, Barbara Ninao, Paulex29 y Mognistar. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.